Arrancan los competidores de la octava competencia en Gostring Park West, retrasan la partida Bahamian Prince, se queda en el último lugar, salta rápidamente Congress Dat a tomar la punta, apura el paso el Jemper Hussin Char, se acomoda en el segundo, en el tercero aparece Bridologies, en el cuarto aparece Sancocho, en el quinto está el Jemper Secret Lifestyle, más atrás aparece el Jemper Aequor, mientras que el uno Bahamian Prince está en la última colocación, el cuatro, Congress Dat está adelante con Ángel Arroyo en 22 exactos, el parcial para los primeros 400 metros, Bridologies lo sigue persiguiendo, está solamente un cuerpo en el segundo lugar, en el tercero aparece Hussin Char, en el cuarto aparece Sancocho, en el quinto intenta movilizarse por la baranda Aequor, luego se viene quedando Secret Lifestyle, mientras que el uno Bahamian Prince sigue último, dominándole el número cuatro, Congress Dat presiona el número seis, Bridologies desde el fondo mejora Sancocho y también Aequor por la parte de sentada de la cancha, este viene duro, dominando Congress Dat, la competencia Aequor por la parte central de la cancha, se viene acercando Aequor contra el cuatro Congress Dat que se defiende, domina el cuatro, Aequor por la parte externa, con sallas, viene corriendo mucho por fuera, Aequor, inmenso los paseo de viaje, ganó Aequor número tres, segundo Congress Dat, tercero Bridologies, cuarto para Bahamian Prince.